¿Qué significa pinta de Carolina Cruz a día, en carnaval de Barranquilla? Los vestidos se los diseñó Diego Guarnizo, quien le contó a Pulso que fueron tres los mensajes del vestuario de los presentadores y el chef del matutino. Vea también, quiénes son las parejas de Catalina Gómez, Carlos Calero y más famosos de día a día. Lo dicho por el diseñador de las pintas de Caro Cruz, Calerito y Juan Diego se puede escuchar en el siguiente video de este medio. El primer mensaje tiene que ver con el amor por Colombia y por Barranquilla, el segundo con la cultura, y el tercero con la conciencia ambiental, y se dice que son invisibles. Pues no todo lo saben y para algunos tampoco son tan evidentes en las prendas. Y es que cabe mencionar que a la carroza del canal también se subieron estrellas como José Ramón Barreto, Mabel Cartagena, Camilo Cifuentes, Linda Palma y Laura Acuña, cuyos atuendos también tienen una historia detrás, ligada a la tela de los mismos. Aquí algunas fotos de Carolina Cruz y estos otros famosos luciendo sus pintas de la batalla de las flores del Carnaval de Barranquilla 2023.